La Red Sismológica Nacional reportó la noche de este domingo un sismo de 6.3 grados Richter en la costa del Pacífico Central de Costa Rica, que dejó al menos dos personas muertas. El sismo tuvo su epicentro en el Océano Pacífico con una profundidad de 19 kilómetros y se produjo por la subducción de las placas terrestres. Luego del sismo se produjeron por lo menos seis réplicas de magnitudes que fueron de los 3.1 a 5.2 grados en la escala de Richter. Al menos dos personas murieron en Jacó, la localidad más cercana al epicentro, según un portavoz de fuerza pública. El sismo ocurrido a las 20.28 horas tiempo local se sintió prácticamente en todo Costa Rica y estuvo originado por la subducción de las placas terrestres, es decir, el hundimiento de una de ellas bajo otra. Los bomberos han informado que el temblor ocasionó caída de objetos y del tendido eléctrico en comunidades cercanas al epicentro como Jacó, Parrita y Quepos, así como cortes de electricidad, pero sin causar daños graves a infraestructura ni personas heridas. Las autoridades costarricenses llamaron a la calma a la población, a la que pidieron tomar medidas preventivas y utilizar los números de emergencia solo para casos verdaderamente urgentes. Notimex.